Hola, no, no, yo no espero a nadie, no, ¿quién es? ¿una mujer? ¿jóvenes? ¿y qué quiere? ¿le preguntaste? porque yo no tengo citado a nadie hoy, ¿qué? no, pero, escúchame, tengo que laburar, bueno, está bien, con una carpeta encima, bueno, que suba, que suba, está bien, que suba, que suba, te lo digo a vos, te lo digo a vos, como siempre, hoy vine temprano, no sé para qué, no pasa nada, pero ahora pasa, así que bueno, hacerla subir, hacerla subir, chau, che, Juanjo, ¿qué haces Ricardo? sí, escúchame, a vos te parece, hoy viene temprano para arreglar el desastre del informe del domingo y se me aparece una visita, no me hacés la gauchada ir a atenderla vos, no, me estoy yendo a José C. Paz, tengo que hacer una nota, uy, la pucha digo, será posible, bueno, está bien, está bien, olvídate, olvídate, está bien, no, 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 no te hagas problema, Sí, usted me venía a ver Pase, pase, siéntese ¿Qué tal Canaletti? Un gusto Mire, voy de al punto Tengo una oferta que no va a poder rechazar Disculpe, no lo entendí bien ¿Usted viene por algún caso? Sí, el suyo Mire, si es una demanda por alguna nota Acá no tiene nada que hacer Me va a disculpar Así que se tiene que dirigir a legales Acá en la redacción no No, no se trata de eso Le traigo una oferta que jamás le han hecho en su vida Mire, tengo mucho trabajo Oferta de David Mire, yo tengo que trabajar Así que dígame que quiere, por favor Yo le ofrezco viajar conmigo en el tiempo Al momento que usted quiera La única condición Es que me muestre casos policiales De esos que usted investiga para sus libros Me dijeron que usted es el mejor Me puede hacer el favor de retirarse Le estoy hablando en serio Y yo también Espere, no diga nada Usted no sabe qué le va a pasar en el futuro Yo sí Vengo del año 2151 Lograron que las células rejuvenezcan Aquí no han vencido a la inflación Pero en el mundo están por vencer a la vejez Es decir que los problemas de la Argentina Se van a prolongar por tiempo indefinido Somos iguales Somos el mismo Y usted es mujer Es evidente que Necesitamos en 2151 Que alguien nos cuente el pasado Nuestro pasado Y volver a escribirlo Pero discúlpeme una cosa No, yo no entiendo nada de todo esto Pero es que Vamos a suponer que usted tiene razón En ese futuro, ¿no hay archivos? Pasaron muchas cosas estos años Después le explico Yo vine a buscarte Es decir, a buscarme a mí Claro, sí, justo Como mujer Es complejo Pero en la época que vivo El género es fluido Es decir que vos sos yo Y viniste del futuro Donde no se sabe nada del pasado En apariencia de mujer Buenísimo Hacemos un podcast ¿Dónde tenés la máquina del tiempo? Ah, nos tuteamos porque Somos la misma persona, ¿no? ¿Vos sos de Boca? ¿Querés que te diga cuántos campeonatos Ganó Boca hasta 2151? ¿Y qué pasó con River? Me encantaría Pero tenemos que salir Mejor Dejalo para después Además Ya me imagino ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, este Podríamos ir a Los Ángeles En 1969 Cuando fueron los crímenes De Clam Manson Ese caso salió en mi libro Crímenes sorprendentes De asesinos en serie Una cosa tan tremenda Que todavía nadie Se la termina de explicar Me hubiera encantado Cubrir ese juicio Muy bueno Arrancamos por ahí Entonces Vamos Las cosas que se hacen Por una primicia Canaletti Y Canaletti Viajarán Por distintos momentos Del siglo XX Visitando países Como Italia Inglaterra Y los Estados Unidos También Estarán en Buenos Aires Y en la Patagonia En cada destino Espacio temporal Un criminal Buscado por la justicia Porque aunque la historia No se pueda cambiar En los detalles Se descubre el rastro De algo irresistible La profundidad oscura Del alma humana El momento En que despierta El deseo de matar Y sus nefastas Consecuencias ¿Y dónde está la nave? Esa es El blanco que está Estacionado enfrente Eso es un Fiat Doom Ya vas a ver Ya estoy adentro Y sigue siendo Un Fiat Duna Vos me están Metiendo un verso Esperá No seas ansioso Ya vas a ver ¿Eso es un celular Del futuro? No es un celular Anda teniendo Esta pastillita Cuando yo te diga La tomamos Vos me estás jodiendo ¿No? ¿Qué es esto Por un tanga? Mirá que En esta cuadra Me conocen todos Basta En un minuto Vas a tener Todas las pruebas Que quieras Calmate Necesito que me digas Una fecha exacta Ya sabemos Que vamos a Los Ángeles Para que me fijo en el libro A ver Acá está Mirá El crimen De Sharon Tate Fue el 8 de agosto De 1969 Si yo no entendí mal Toda la explicación Que vos me diste Nosotros no podemos Intervenir Ni un ápice En lo que pasó El pasado Pasado Quedó ¿Entendés? O sea No podemos modificar Porque si no Ni nosotros Existiríamos A ver Por las dudas Pongo 30 de junio Así seguro Ya lo estarán haciendo Bueno Ahora la pastilla ¿Ves? Yo también tomo una Si esto es burundanga Lo pusiste solamente En la pastilla Que me ibas a dar a mí Cambiemos de pastilla Che Pero esta pastilla Es azul Bueno Dale Vos toma la mía Y yo la tuya Ya me imaginaba Que ibas a salir con esto No, deja entonces Tomá esto Bueno Pero tomala, eh Que si no Te vas a quedar solo acá La idea es que viajemos los dos Ahora ¿La tomaste? Si, si Ya la tomé Espero que no me provoque Ningún efecto medio extraño Pero estamos en el mismo auto ¿Cómo hacés para cambiarlo de afuera? Bajemos Ya llegamos Si me diste un alucinógeno Esto es lo más realista Que vi en mi vida Ahí tenés un puesto de diarios Fijate la fecha A ver si estamos bien 30 de junio de 1970 Continúa el juicio Al clan Manson Increíble Ahora hay que encontrar el juzgado Ahí está Ahí está Mirá 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 los mobileros Mirá Como siempre Laburan como siempre Ay, qué emoción Ahora vamos a ir a ver Y vos me vas contando todo Ya te estoy grabando Cierto El testimonio Yo también voy a grabar algo Sandy Bueno, en este juicio Vamos a ver a Charles Manson Y a tres personas De su entorno Que participaron En los asesinatos Las tres Son chicas Tres chicas La peor de todas Atkins Acordate de este nombre Atkins Es la que apuñaló No solamente ella Pero es la que apuñaló A Sharon Tate Cuando la tenían colgada De la viga Del techo de su casa Atkins fue la que dijo Me dolían las manos ¿Por qué? Iré tanto a apuñalar Así que imagínate Estaba Casabian también Linda Casabian Te voy a contar una cosa De Casabian Casabian manejó el auto Pero todo indica Que no participó De los crímenes Sí que lo llevó Sí que fue con el auto Pero que no participó De los crímenes Casabian Se convirtió En testigo De la fiscalía ¿Me entendés? En una palabra Los traicionó Traicionó a la comunidad Hippie En la que ella misma A la que ella misma Pertenecía Linda Casabian Era testigo De la fiscalía Habiendo sido Una de las que Fue a la escena De crimen Porque el auto Para llegar Hasta la casa De Sharon Tate Lo manejó ella Bueno Y ahí la tenemos Ninguna de las tres Se arrepintió De lo que hizo Y había un varón También Que fue En realidad El que apuñaló A todos En la casa De Manson Tex Watson Tex Watson Era el único Hombre Que participó De todos Estos crímenes Bueno En realidad Ahí hay Una Una duda Pero Explicarlo Sería demasiado largo Lo que te quiero decir Es Manson Mandó A su gente A la casa De Sharon Tate Eran tres chicas Y un varón Tex Watson Se llamaba el tipo Entraron Ahí allí Había una Una reunión De amigos Lo que hicieron Fue asesinarlos A todos Apuñaladas No una apuñalada Varias apuñaladas Acordate Que Bueno Acordate Justamente Vos no tenés memoria Para esto Te cuento Sharon Tate Estaba embarazada En nueve meses Y Todos fueron apuñalados Insisto con esto Fue una masacre Pero ¿Cómo hizo Manson Para convencer A estas chicas lindas Y educadas De hacer todo eso? ¿Era un gurú? No Que iba a ser un gurú Era una torrante Era un tipo Primero Tenía muchos más años Que ellas Ellas eran chicas De alrededor de 20 años Un poco más Un poco menos El tipo tenía más de 30 Ya había estado en la cárcel Era un delincuentazo ¿Y cómo es eso De los Beatles Y el álbum blanco? Claro Cuando salió de la cárcel Se encontró con El auge Del movimiento hippie Y dijo Esta es la mía Nunca en mi vida Fue tan fácil Conseguir mujeres Y lo que se hizo Fue eso Reunía a mujeres A chicas Mejor dicho Y a muchachos Que se habían escapado De la casa Que se habían fugado Del hogar Bueno En fin Les dio lo que Él quería Les dio lo que Él quería Droga Y sexo Y además Las usó a ellas Como moneda de cambio Para conseguir Algunos beneficios Personales Por ejemplo Manson creía Que tocaba bien La guitarra Era una bestia Tocando la guitarra Era malo Tocando la guitarra Pero Tuvo la suerte De conocer A uno de los integrantes De Beach Boy Del grupo Beach Boy Que en aquel entonces Era muy famoso ¿Cómo lo convence A este hombre Para que le abra Las puertas De Hollywood Muy simple Le hace conocer A varias chicas De esa manera Manson creía Que podía llegar A un productor musical Que le grabara Sus temas Insisto El tipo era malo Tocando la guitarra Y era malo Componiendo Tenía una afición Por los Beatles Era un seguidor De los Beatles Pero claro Las canciones Las letras De las canciones De los Beatles El tipo La interpretaba A su manera Es decir Interpretaba Como un delirante Él creía Que los Beatles Tenían un subtexto En sus letras Y lo que estaban Propiciando Era una especie De guerra racial De negros Contra blancos Y un caos general Etcétera Etcétera Y él decía Que tenía que estar A favor de los negros Cuando se dio cuenta Que la gente de color No participaba De ninguna revolución Ni quería matar A los blancos Y nada por el estilo Bueno Y además Y además Que no podía llegar A ningún productor Musical Para que escuchara Su música Bueno Decidió tomarse Venganza ¿Y entonces Mataron a la mujer De Polanski Por equivocación? A su gente La envía A la casa En California Donde él creía Que vivía Terry Melchel Terry Melchel Era un productor musical Justamente El hijo de Doris Day Una famosa actriz De Hollywood Melchel No tenía nada Que ver con Manson Ni tampoco Le iba a producir Ningún disco Y nada por el estilo Pero como Manson Estaba Digamos Despechado Porque no le daban bolilla Entonces Mandó A su gente A la casa Que él creía Que todavía estaba Habitada por Melchel Para matarlo En verdad El productor musical Ya no vivía ahí Se la había alquilado A Polanski Y a su mujer A Sharon Tate Por eso Cuando las tres chicas Y el varón Tex Watson Llegan hasta la mansión No se encuentran Con el productor Melchel Se encuentran Con Sharon Tate Y sus amigos ¿Cuánto tardaron En encontrarlos? No, no fue Inmediatamente Acá hubo un problema Después de matar A Sharon Tate Y a sus amigos Mataron Al matrimonio La Bianca La Bianca Tenía una cadena De supermercados Y estaba en su casa Con su mujer Obviamente Bueno Ellos también Entraron en la casa De La Bianca Días después Y los mataron A los dos Apuñaladas Siempre apuñaladas Te quiero decir Que tanto en la casa De Sharon Tate Bueno Lo acabamos de ver Como en La Bianca Escribieron Con la sangre De sus víctimas En la pared Cerdos Y en lo de La Bianca En la heladera Escribieron Helter Skelter El título De una de las canciones De los Beatles Que te vuelvo A decir Él interpretaba De cualquier modo O sea Tenía Claro Mucha hierba Es cierto Interpretaba De cualquier modo Y bueno Luego de eso La que se quebró En realidad Fue Susan Atkins Aquella que había dicho Que le dolía Las manos De tanto apuñalar Bueno Esa fue la que se quebró Estando en la En la prisión Por otro tema Fue la que se quebró Y contó todo Bueno Esos fueron Más o menos De los hechos Y ahora empiezan A juzgarlos No tenés idea Lo que va a ser Este juicio Mirá Ahí los traen El lío de gente Que se armó Vamos a ver Vamos a ver Ah mirá Mirá Esa es Leslie Van Huten Y es Ahí está Ahí está Manson Mirá Esa es Manson Esa es Manson ¿Qué dijo? Es todo un juego ¿A qué juego? Manson Si sos un asesino No llames la atención Además tenés que decirlas En inglés Ah cierto Pará En inglés Pará 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 Bueno Ahora sí que no nos van a dejar entrar Pero en fin Este Los vimos ¿Nos quedamos hasta que termine? Si tuviera tiempo sí Pero este juicio duró nueve meses y medio Manson hizo tanto lío Que en una En una ocasión Para que tenés una idea De por qué esto tardó tanto Y de lo que pasó en el juicio En una ocasión Él decía Venía con que el juez no lo dejaba hablar Que quería hacer su propio abogado defensor Bueno en una ocasión El tipo se levantó Saltó como si fuese una pantera No sé cómo decirte Si fuese un animal Saltó hacia el estrado donde estaba el juez Para pegarle Para matarlo Para ahorcarlo Lo que sea Decí que lo agarraron Pero eso fue un escándalo Todo el mundo corriendo De aquí para allá Los policías no sabían A quién agarrar Porque claro También estaban las chicas ahí Los cómplices Se podían escapar Bueno fue todo un gran lío Esto es Esta anécdota De lo que ocurrió En el juicio Simplemente para que tengas una idea De lo que pasó En ese juicio Todos los días Había un quilombo Todos los días Y además para también Explicar Por qué duró tanto Qué locura de historia Esto va a enganchar mucho En la actualidad Digo La actualidad de 2151 Bueno Richard Yo con esto Ya estoy más que satisfecha Tengo mucho material ¿A dónde podemos ir ahora? No pensé que esto iba a resultar Esto de viajar en el tiempo Ya me di cuenta Vení Vamos al auto Y te fijás en tus libros Mis libros Bueno Se entiende Ya sé Vamos al triple crimen De Chipoletti El primero Porque Chipoletti Tiene Tiene Una Una desgracia No sé qué otra palabra usar En esa época En el 97 Y en el 2002 Hubo dos Triples crímenes Es decir Dos veces Mataron a tres mujeres Dos veces Hubo Femicidios Espelunantes Volvemos a Argentina Entonces ¿Año? 1997 Pero para Antes que sigamos ¿Te puedo poner un nombre a vos? Por más que sepa Que vos sos yo No me da para decirte Cana Letty ¿Qué querés que haga? Claro En el futuro me dicen Letty Ah, qué lindo Así que Vos sos Letty Y yo soy Cana Muy bien No seas onzo Yo te voy a seguir diciendo Richard Un asesino a mi lado Es una idea original de Penguin Random House Grupo Editorial Ricardo Cana Letty Es autor de los libros Crímenes sorprendentes de asesinos en serie Crímenes sorprendentes en el Vaticano Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina El Vengador de Lampa Y dos volúmenes de Crímenes sorprendentes de la historia argentina Más info en penguinlibros.com Gracias por ver el video.